Ayer ya subió Donald Trump a dar su discurso y a aceptar la candidatura como representante del partido republicano y candidato presidencial. Lo primero que prometió es cerrar la frontera en el primer día de su presidencia. Lo que sea que signifique cerrar la frontera. Y no permitir plantas chinas en México, sobre todo de automóviles. ¿Qué quiere decir? Que el primer día va a atacar a su peor enemigo, México. No, pero aquí está su mejor amigo. Ya no va a estar... Solo un caballero. Ya no va a estar... No, ya no. Lo observador. Ya va a estar en su rancho. Se quieren mucho. Pero ya no va a estar. Obrador ya va a estar en su rancho cuando llegue Donald Trump. No importa, lo sigue queriendo. Pues, denunció que países como Venezuela y El Salvador están enviando a sus peores criminales a la frontera de Estados Unidos. Y que una cantidad no determinada de terroristas han cruzados. Dijo, dijo, el crimen bajó en Venezuela porque el gobierno está enviando a sus criminales. Queremos migrantes, pero migrantes que entren legalmente a Estados Unidos. Pues ahí... No sé, Mario. Mira, acaban de reportar en México un problema grave de un nuevo grupo criminal. Cártel de Atena, Atenea, ¿cómo se llama? Ahorita me dicen. Formado por venezolanos. Sí, pero él hace referencia a un problema que no existe. La delincuencia en Estados Unidos causada por inmigrantes no existe. Es algo que inventa él para ganar la atención y el apoyo de las personas. Han salido estudios, han salido reportes. No es cierto lo que dice. Todo lo que dice Trump es falso. Tú lo aclaraste. No le disparó un hispano, un pandillero, un narcotraficante. Le disparó un estadounidense, blanco... Rubio, republicano. ¿Republicano? Sí. Bueno, cállense, se está descubriendo. Puras largas. Todos los errores que cometió la policía y el servicio secreto. Alguien va a tener que pagar con su puesto todo lo que ocurrió. El papá del muchacho desde el sábado habló a la policía y dijo, mi hijo se llevó la camioneta y un arma. Encuéntrenlo. Desde el sábado había alerta entre la policía de ese lugar con el retrato del muchacho para que lo buscaran y lo detuvieran. Fíjense, porque el papá reportó inmediatamente. Me falta un arma, me falta el coche. Se fue. Agárrenlo, ahí ustedes saben. Luego, se están revelando tomas, cómo el muchacho fue un día antes al lugar donde iba a ser el... mitin. Y luego al día siguiente llegó, dos horas antes, y anduvo midiendo, midiendo cuánto había de distancia desde donde se iba a parar Donald Trump, hasta donde él tenía planeado... ¿Cuántos años? A sentarse. Una serie de errores lo vieron que se subió a la azotea, el policía que lo quiso seguir se cayó y se quedó colgado y ya no pudo actuar. El francotirador que lo había visto no reaccionó a tiempo. Todo mal, oye. Todo, todo, todo estuvo mal hecho en el mejor país del planeta, en el más seguro. No hay... Quién sabe cuando llegue a la presidencia si les va a pedir cuentas. ¿Tú crees que llegue? Por eso es pifa, pifias. Yo, como dicen, falta mucho tiempo y el destino juega sus cartas de manera caprichuda. Pero, ¿cuál mucho tiempo, Manelic? Falta mucho tiempo. ¿Cuántan cinco meses? En cinco meses pueden pasar. Y otros, mira, si lo hubieran matado, ¿qué? Ya, se acabó. Exacto, Mario. Acabó el problema, sí. Sí, sí, y no lo mataron. Fue un milagro. Él mismo lo acepta. Y habla de que lo salvó Dios. Si cinco segundos antes no voltea la cabeza. Le dan en pleno... Lo atraviesa. Lo atraviesa. Fíjate, es la providencia que era lo que salvaba a Hitler. Hitler sufrió como tres atentados fuertes. Y antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, ya en la Segunda sufrió uno muy grave, que quedó herido. Pero, en todos ellos, decía que había sido la providencia la que lo había salvado. El problema es cuando la gente que va a votar por él lo piensa también. Y dicen, es un elegido. Es un elegido. Pero esa gente va a creer lo que sea. La gente que va a votar por él va a creer lo que le digan. Y no habrá gente que no iba a votar por él. Y viendo este hecho... ¿Qué cambio de opinión? ¿Cambia? Pues, no dudo que la haya, pero no creo que sea significativo eso. Quizá en algunos no decididos la situación haya motivado a sentirse más de acuerdo con él. Pero todo eso está por verse. Faltan meses y pueden pasar muchas cosas en ambos bandos. Sí, aunque las votaciones ya vienen, ¿eh? Acuérdense que ellos empiezan a votar mucho antes de las elecciones. Mucho antes de que se dé el día, ellos empiezan. Pero tienen que estar ya registrados. Sí, falta que se registren. Ya Donald Trump, seguro, registrado. Y a partir de ahora no vuelve a ocurrir un incidente de estos. Ya van a duplicar la seguridad. Claro. Y alguien va a tener que pagar el pato. Vamos a ver quién se para enfrente para competir, Dora. Pues, por lo pronto, Obama insiste en que lo mejor es que se retire de la contienda. Biden había declarado que solamente por una cuestión importante de salud se retiraría. Hay quien dice que el COVID que él está presentando no es tan importante ni tan real, sino que puede ser el pretexto ideal dada su declaración anterior como para retirarse de la contienda por alguna cuestión secundaria derivada del COVID. Y hay quien dice que no, que a pesar de esto Biden va a continuar. Pero sí se han manifestado muchos representantes demócratas importantes, entre ellos el expresidente Obama y George Clooney, que Adela y yo vamos a votar por él. Sí, claro. Y vamos a contribuir con 11 dólares a su campaña. Pero creo que una personalidad, ya sea un actor como lo hizo en su momento Ronald Reagan, o un político de mucho peso que le pide a Biden que se retire como es el expresidente Obama, tendría ese peso. Por ley y por mandato es Kamala la que sería la candidata obligada a sustituir a Biden, siempre y cuando los representantes demócratas que tienen votos de peso la aprobaran. De lo contrario se tendría que pensar en un nuevo candidato, pero es Kamala la que sigue en la lista y en quien nadie se había fijado, porque durante los años he estado al lado de Biden, no ha tenido una gran representación, ni una gran intervención, ni un gran peso en las decisiones. Clooney no llega, él es donante, pero no es un político como lo que se necesita para unir a... como si la tenía Reagan. Exacto, de Reagan ya había hecho... Reagan acuérdate que fue gobernador. Sí, sí, ya tenía una carrera política. Falta para ver esa película, no parece mucho tiempo en el calendario, pero apoyo, dinero, las circunstancias que todavía podrían ocurrir. Hubo dos cuestiones que han cambiado. Mira, tú debes de acordarte al tener familia española, el atentado en los trenes cambió radicalmente la elección que estaba a la vuelta de la esquina. Sí. Pero completamente dio un giro. Las Torres Gemelas, Paz, también. Hay situaciones que son incontrolables y que cambian la opinión de la gente. Sí. Por lo pronto yo no le veo competencia a Donald Trump, de ninguna. Y a quien le pongan lo va a arrollar, lo va a apachurrar, lo va a hacer pedazos, de los que se han mencionado ahorita. Porque si Biden queda, va a perder frente a Trump. Si deciden por la esposa de Obama, va a perder ante Trump. Cualquiera. Cualquiera. Solo Kamala. Menos. Pero tampoco tiene... Kamala ha sido gris. Kamala es la que menos. Sí. Es la que menos chance tendría. Exacto. Le voy más a la Michelle Obama que a Kamala. Sí. Tiene más categoría. Claro que sí. Formación, experiencia, manejo dentro de la Casa Blanca de la política internacional, y además reconocida como una mujer muy centrada. Kamala no. Es la obligada por reglamento, por ley. Pero no. Y Biden debía entender que ya su edad no le da. Ni su salud. Oye, aferra... No, no. La edad, el complemento general. ¿Por qué se aferra? Sí, este Clooney dice, sí, es cierto, ahorita está bien, pasa exámenes, todo. Pero ¿qué tal dentro de dos años? No se puede estar seguro. David Valenzuela, lo mejor que nos podría pasar en México es que Trump volviera a la presidencia. Designará a los cárteles como terroristas y así invadir el país para acabar con el crimen organizado. Voy, TELES. Uy, pero es que eso es lo que Trump quiere que crean sus ciudadanos. Cuando llegue a la presidencia lo que va a hacer es reanudar la construcción del muro, eso es todo. Y eso es un empeño también futil, porque jamás va a tener suficiente muro como para aislarlo totalmente. Ellos quieren el beneficio de su país, no el nuestro. Así que lo que haga, lo que haga será para su beneficio. Alejandro Arboleya Villafaña, de Ciudad Nesa, 70 años. Manelic acaba de decir que Trump ya es candidato oficial. Y este comentó que cuando llegue al poder, prohibirá las fábricas de autos chinos en México. ¿Qué tanto poder tiene Trump como para prohibir cosas en México? No, claro que no. Sí, yo digo que sí. Yo digo que no, porque cuando llegue al poder ya las fábricas ya van a estar aquí, ¿qué? ¿Se van a cerrar o qué? Todavía no hay, y él va a poner bloqueos y candados en el Tratado de Libre Comercio. Vamos a suponer que las fábricas se quedan aquí, pero no van a poder mandar sus productos a Estados Unidos, que es lo que quieren. Pero ahí hay un pequeño problema. Si él inicia una guerra con China, China puede hacer lo mismo. Y puede impedir el acceso de productos de Estados Unidos, sobre todo servicios a China. A Trump no le importa. Es importantísima la economía de China. A Trump. Le dan mucho servicio. Y China le sirve de maquiladora a muchas empresas de Estados Unidos. Por ejemplo, compré una nueva computadora, a mí otro no, y es Hewlett Packard. Y voy viendo, hecha en China. Pero ¿por qué está hecha en China? Porque Hewlett Packard, empresa gringa, los manda a hacer a China. ¿Qué puede hacer China? Ya no les da servicio a Hewlett Packard. A Donald Trump ya demostró que no le importa eso en su primer mandato. Bueno, pero también ya demostró en cuatro años que no puede hacerlo. Vamos a ver, es un Donald Trump recargado. Hipotético, hipotético. Exacto. Y además ahora tocado por una experiencia de vida que ya lo cambió. Yo pensé que había sido una bala lo que me había tocado. No.